Hola, mi nombre es Marta y quiero darte la bienvenida a este nuevo devocional que se titula Los gigantes deben caer. Y el tema para hoy es el temor, así que me gustaría invitarte a que me acompañes al libro de Isaías 43, versículos 1 y 2. Mi nombre es Marbelis y el gigante del cual vamos a hablar hoy lo hemos titulado El rechazo. Mi nombre es Airán Cabrera y me gustaría que me acompañases en este día al Evangelio de Marcos capítulo 8, versículos 34 y 35. El tema que estaremos tratando en el día de hoy es el tema de la ira. Mi nombre es Diana Ocampo, me gustaría que tuvieras con nosotros en este tiempo de devocional. Para ello voy a estar leyendo en 1 Samuel 17, 28. El tema a tratar en este devocional es la adicción. En el día de hoy vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ir al Salmo 23, un Salmo muy conocido y que seguro estará dentro de tus favoritos. Salmo 23 Salmo 23